¡Ahí está! ¡Ahora da más calor! ¿Qué? ¡Ese era mi disco favorito! ¡Te lo mereces por la vez que arruinaste mi llave favorita! ¡Luigi! ¡Te odio cuando haces eso! ¡Muchachos, cálmense por favor! ¡Lo que nos mueven todos es estar encerrados! ¡Es cierto! ¿Qué pasa con ese amor que se tienen los super hermanos Mario? ¡Ah! ¡Muchachos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si tú le des al ferro el que tienes cansado no vayas chichando la reina no vale nada! ¡Ah! ¿Sabes una cosa? Quisiera no tener un hermano. ¿Ah sí? ¡Ahorito voy a apagar! ¡Entonces considerate hijo único! ¡Voy a hacer la venganza! ¡No olvides que me casas más! ¡No olvides que me casas más! ¡Luigi! ¡Está lloviendo mucho! ¡Deberías llevar tu traje de ranas! ¡Impíralo! Alguien tiene que ir con Luigi. Sí, pero esta noche no es buena ni para un hombre ni para un hongo. Porque es orio que... Yo tendré que ir, es mi hermano. Aunque ese cabeza de martillo me cause más problemas que un sótano inundado. Mario, llévate tu traje de rana. Pero, ¿no con lo sabe? Parece que mi brillante inventa nuevo bien. ¡Gracias!